Para la Policía Nacional el comportamiento ciudadano durante Semana Santa fue bueno. No obstante, se presentaron algunas riñas en la noche del sábado y la madrugada del domingo al cierre de los establecimientos comerciales. El punto negativo durante la Semana Mayor, especialmente durante el fin de semana, fue que, y como se ha venido presentando en los últimos meses, los ciudadanos no controlan el consumo de bebidas alcohólicas y terminan a los golpes. Para destacar en el tema de seguridad en el municipio, hubo, en general, en términos generales, muy buen comportamiento de la comunidad. El apoyo en los eventos religiosos, tanto de la administración municipal como de policía y fuerzas militares, pues siempre hubo constante acompañamiento y no tuvimos inconvenientes con estos eventos. Igualmente, pues, como lo manifestaba el fin de semana, hubo mucha afluencia de personas en los establecimientos de comercio, con la administración municipal y el gremio de estos establecimientos también se llevó, pues, a un acuerdo para unos cierres diferenciales el fin de semana y lo cual, pues, obtuvo buenos resultados, ya que no se nos presentaron muchas peleas en estos establecimientos, tampoco llegaron personas lesionadas por arma blanca u objetos contundentes al hospital del municipio. Entonces, en términos generales, pues, digamos que un muy buen comportamiento de las personas en esta Semana Mayor. Según el comandante de estación, Teniente Montoya, no hubo reportes de hurtos o robos durante la Semana Santa en la localidad. Particularmente, en estos casos, no tuvimos denuncias a las cuales, de pronto, nos orientaran en tema de cosquilleo o de hurtos a establecimientos o hurto a personas, hurto a vehículos. Gracias a Dios, pues, no se nos ha presentado. Más sin embargo, pues, darle las recomendaciones. Si alguna persona tuvo una novedad en este tiempo, pues, está todavía a tiempo para que llegue, denuncie este tipo de comportamientos. Con respecto a las riñas, informó la policía que al cierre, y como viene siendo habitual los fines de semana, los ciudadanos no controlan las emociones y el consumo de licor. Ya al cierre, pues, de los mismos, sí hubo varios altercados, pero, pues, igualmente, siempre al cierre de estos está la Policía Nacional con su grupo de reacción, igualmente está el Ejército con su motorizada, haciendo el acompañamiento, disuadiendo antes de que se presente algún tipo de lesión o estas discusiones pasen a mayor grado. Entonces, digamos que en términos generales, este fin de semana nos fue muy bien.